Gracias señor presidente. En el tiempo de control político de hoy quería comentarle sobre un evento que estamos organizando para el 15, 16 y 17 de noviembre que es un congreso sobre desafíos del futuro. Esta idea la tomamos desde el despacho de una experiencia en Chile que ha sido sumamente exitosa, que cada cierto tiempo hacen un congreso académico sobre desafíos del futuro, pero al mismo tiempo en el seno del Senado tienen una comisión permanente con varios senadores y senadoras que discuten sobre todo lo que se habló en las discusiones académicas. A mí esta experiencia me encantó porque de cuando había trabajado en la asamblea como asesora me di cuenta que aquí a veces es muy fácil perderse en el día a día y quedarse en la inmediatez de cuál es la moción que ese día hay que presentar, cuál es el proyecto que ese día se vota, qué es lo que vamos a ver en comisión ese día y a veces con esa intensidad de la agenda cuesta un poco levantar la mirada y ver hacia el futuro. Y en realidad aquí también nos compete trabajar en propuestas de mediano y largo plazo. Entonces queríamos, obviamente no tan ambicioso como lo han hecho en Chile hasta el momento, pero queríamos usar esta experiencia como buenas prácticas para hacer algo similar aquí. Este año lo que vamos a hacer en noviembre en realidad es el plan piloto, pero la idea es hacerlo los cuatro años que yo voy a estar acá y espero que luego alguien lo quiera heredar porque me parece que es una iniciativa que tiene bastante potencial. Yo, bueno, desde mi despacho dividimos este congreso en seis grandes ejes. Uno tiene que ver con la transición demográfica y los desafíos que va a traer eso a nuestro país porque la pirámide poblacional se está invirtiendo y con menor cantidad de personas en edad productiva, pues vamos a tener que tomar decisiones como país sobre cómo vamos a mantener una buena calidad de vida para las personas adultas mayores. Un segundo eje tiene que ver con riesgos existenciales donde estamos metiendo los desafíos que representa el cambio climático, así como desafíos en términos de inseguridad alimentaria o también de futuras pandemias. Un tercer eje tiene que ver con la economía del futuro, pero ahí, aparte de hablar de temas un poco más recientes como criptomonedas y eso, también queremos hablar de formas de economía que han estado presentes desde antes. Entonces, por ejemplo, hablar sobre cooperativismo y cómo, si bien es cierto, el cooperativismo es desde el siglo XIX, cómo este tipo de iniciativas todavía en el siglo XXI tienen un gran potencial especialmente para las juventudes. Entonces, es una mezcla de cómo recuperar y mantener lo mejor que ha sido nuestro pasado, pero de cara hacia el futuro. Otro eje que es de mis preferidos, de hecho, tiene que ver con la inteligencia artificial y dilemas éticos, porque la inteligencia artificial está permitiendo un montón de avances a nivel de la calidad de vida de las personas, pero no es algo neutro, sino que más bien se ocupa un enfoque de humanidades y de ética para que esa aplicación sea, pues, lo más justa posible, la aplicación de la inteligencia artificial. Una quinta mesa tiene que ver con el futuro del trabajo, por ejemplo, ahora que varios trabajos se van a ir mecanizando gradualmente, entonces, ¿cuáles son los desafíos de eso? Pero también, ¿cuáles son las oportunidades? Y, sobre todo, ¿cuál es el tipo de educación que deben de tener las futuras generaciones para poder desarrollarse plenamente en ese futuro del trabajo? Y el último eje tiene que ver con ciudadanía y derechos humanos del siglo XXI, sobre todo generando una discusión sobre los derechos humanos de las más nuevas generaciones y cómo, en el marco de las nuevas tecnologías y cómo todo va cambiando tan rápido, hay, pues, nuevos desafíos en términos de derechos humanos que se deben de tomar en cuenta. Yo espero que varios de ustedes se unan a esta iniciativa, hasta el momento hemos hablado con personas de universidades, con personas de Cinde, con personas que están trabajando en estos temas y nuevas tecnologías, y me parece que la ventaja de que sea un evento, algo como un congreso, nos permite generar discusiones académicas de altura, un poco desligado de los proyectos de ley que se están discutiendo en determinado momento, pero siempre con el enfoque de, ok, cómo agarramos esas discusiones un poco más académicas y las aterrizamos en propuestas de política pública. Así que, bueno, ahí les voy a estar contando más de esto y cualquier persona que se quiera unir sería súper bueno, porque me parece que me presenta una oportunidad interesante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.